Hoy quiero hablarles un poquito sobre mi perspectiva acerca de la espiritualidad Para muchas personas esta está estresamente ligada con la religión Para mí no es así, para mí la espiritualidad es independiente de cualquier dogma de esa índole La espiritualidad tiene que ver más con reconocer que existen cosas que nosotros no podemos ver Y que no por eso son menos reales que lo concreto Es reconocer la existencia de un ente superior a mí, superior a todos nosotros Que tiene un poder importante y que más que un ser castigador Más que ese que viene a poner el trueno y a dar látigos si nos equivocamos O son seres, porque para mí no es uno solo Son seres que están siempre dispuestos a que nosotros cumplamos la misión que vinimos a cumplir A que nosotros maduremos y evolucionemos La espiritualidad da muestras entonces de que nosotros somos algo más de lo que estamos viendo nosotros ahora De que esto es simplemente un estado momentáneo, transitorio en el que vinimos a aprender La espiritualidad da muestras, transitorio en el que vinimos a aprender A que nosotros somos algo más de lo que estamos viendo nosotros La espiritualidad de la comunidad de vinimos a aprender La espiritualidad que nos tenemos a aprender ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.